Si yo he tomado la decisión de haberle respondido a la petición que me hizo la Coordinación Nacional del Partido a través de nuestro máximo líder, coordinador del partido, el presidente José Manuel Zelaya Rosales que hace más o menos tres meses me llamó, me invitó a almorzar a la casa de él para que habláramos el tema y me pidió a nombre del partido que aceptara postularme para alcalde del municipio de Tocoa por ciertas razones estadísticas que él ha visto de los resultados de las últimas elecciones que ha venido en declive el partido a nivel municipal, no así a nivel presidencial y a nivel de diputaciones pero sí a nivel municipal y el partido maneja la teoría de que si sigue las mismas personas optando a la alcaldía ponen en peligro el triunfo del partido en las próximas elecciones generales y me pidió que hiciera un sacrificio que en este periodo no aspirara a diputados sino que aspirara a la alcaldía de Tocoa para asegurar el triunfo de la alcaldía de Tocoa así se lo digo con toda la humildad pero con toda la verdad del mundo puede preguntarle a él si duda de mi palabra que sé que no lo duda yo le dije que no le podía responder en el momento que iba a consultar con mis amigos, con mi familia sobre todo y que luego le iba a contestar a los 15 días él me volvió a llamar que qué decisión había tomado yo le dije, ya le mandé a ir con Carlos que sí le que no es con Carlos, fui yo que te pregunté no, no, estoy dispuesto, le iba a tomar o tomar esa responsabilidad siempre y cuando cuente con el apoyo del partido ese lo vas a tener me dijo entonces fue así que tomamos la decisión porque este pueblo nos ha dado todo todo, no es mucho, nos ha dado todo y nosotros tenemos que buscar a los mejores hijos de este pueblo para reconducir, reconducir, relanzar los destinos del municipio de Tocoa, un municipio potente una ciudad ya de primer nivel que ya tiene 10 regidores en su comuna eso ya es una calificación A del municipio entonces es una gran responsabilidad que sus mejores hijos los mejor preparados los que sintamos el amor por nuestro municipio pues busquemos cambiar el rumbo y los destinos del municipio y la verdad es que ha sobrepasado nuestras expectativas el apoyo que estamos recibiendo Muchos otros directamente, esto es una responsabilidad que le ha encomendado Mel Zelaya teniendo en cuenta que la corporación o el municipio de Tocoa es un hueso duro más con los contendientes que pueda llegar a tener dentro de su mismo partido Libertad y Refundación Claro, uno hay que respetar uno tiene que aprender a respetar y no menospreciar a ningún contendiente yo tengo eso por norma de vida, respeto mucho a mis adversarios pero en esta oportunidad realmente no tenemos no tenemos mayor oposición ni mayores contendientes fui de que hemos tenido más de 10 reuniones una batería este fin de semana yo vine a hacer una especie de ejercicio para ver cómo estaba y es increíble en territorios que antes eran completamente afines a la alcaldía actual de Tocoa como Zamora, como Prieta, como Ceibita Cayocampo, Chiripa, Lérida hombre, han sido reuniones exageradamente buenas que nos han sobrepasado las expectativas incluso del mobiliario que hemos llevado de la CIA lo de Ceibita fue un fenómeno y así acá en las colonias ayer estuvimos con nuestro líder Carlitos Espinosa en la Nueva Jerusalén una reunión nutridísima con Sandra que era una terrible, fuerte activista de las actuales autoridades de la municipalidad ahí en el sector de Salamón Martínez ayer nos hizo una enorme reunión en su sector hoy vamos a reunirnos con un grupo del gremio de los taxistas que nos pidió una reunión mañana vinieron los dirigentes de MUCA acá para que nos reunamos con ellos en el asentamiento de la confianza esto ha generado una una expectativa increíble que yo no creí que el pueblo estuviera tan deseoso de un relanzamiento de un cambio radical en el municipio de Tocó pero lo estamos viendo gente de diferentes movimientos hoy me llamaron dos ingenieras de la CONCE que son dirigentes campesinas dirigentes sociales son dos hermanas verdad me llamaron también para ponérseme la orden para coordinarnos el movimiento allá en su sector de la CONCE lo cual yo pues les agradezco muchísimo y bueno esto esto así esto va caminando por ejemplo hoy me llamó el amigo Castro Ochoa queremos estar con usted toda la familia y es un boom es un efecto bola de nieve que realmente nos está dobre pasando pero que nosotros tenemos que asumir con la mayor responsabilidad para repito presentar una propuesta enorme anoche estuve una hora y media hablando con con un gran amigo del partido liberal que fue alcalde de Sonaguera y que ahora radica en Tocoa que no voy a decir el nombre pero ya Don Adelmo Rivera bueno ya lo dijo usted dispuesto también a incorporarse las otras fuerzas que estaban dispersas como como mi amigo mi primo hermano como nos decimos con Remo que está al 100 con toda su gente con todo su equipo y ahí vamos poco a poco formando un proyecto un equipo invencible por lo cual le digo respeto mucho a mis adversarios pero en esta oportunidad vamos a arrollarlos arrollarlos definitivamente porque es el pueblo que lo quiere realmente es el pueblo que está deseoso ya de un nuevo proyecto municipal en Tocoa Muchos que opiniones merecen que algún movimiento lo que estaba tradicional movieron teclas para trabajar de una forma diferente pero viendo que usted se lanzó volvieron a su punto de origen respecto mucho las estrategias de los demás compañeros lo respeto mucho y ahí estamos al final después de que lo pensamos en las elecciones primarias vamos a estar juntos porque el partido es uno solo y bueno son estrategias que usted ve entonces que el nivel de preocupación que ha causado el lanzamiento de este proyecto de este nuevo proyecto con nuevas ideas con una frescura enorme de todo nuestro equipo de trabajo y le repito yo respeto mucho las estrategias de los demás compañeros pero nosotros tenemos la nuestra y la nuestra es con el pueblo ¿a qué se debe a esa efectividad de imagen que usted está teniendo o ha tenido? pues que lo diga el pueblo yo siempre he estado ahí firme nunca me he pandeado dando la cara siempre no me va a ver usted con guardaespaldas no me va a ver escondido no me va a ver con los vidrios del carro cerrado me voy a comer pastelitos y baleadas en cualquier lugar yo me siento con ustedes a tomar café en cualquier lugar aquí estamos en la calle aquí nos encontramos entonces yo no pierdo ese acercamiento no pierdo mis orígenes yo soy un comunicador social soy un profesor soy un ingeniero que siempre me he debido a mi gremio pero sobre todo soy un tocoeño de corazón que siempre va a estar con nuestro pueblo pero aún y cuando yo voy como candidato alcalde de Tocoa sigo teniendo una responsabilidad con el departamento porque soy diputado soy diputado actual y eso no lo puedo cambiar y no puedo meter todos mis esfuerzos sobre estos coas sino que también tengo que estar velando por el departamento de Colón como lo estamos haciendo hace una semana yo llevé a los alcaldes de Trujillo de Santa Rosa de Aguán que quiero anunciar que el alcalde liberal de Santa Rosa de Aguán ya se pasó a libre y va a ser nuestro candidato allá al candidato alcalde y coordinador del partido de Balfate Ronnie Cárcamo lo llevé a una audiencia con el ministro de la CID me los atendió bien y le plantearon sus proyectos y le vamos a dar soluciones y así vamos a estar siempre dentro del departamento proyectándonos ya estamos a punto de anunciar que va a comenzar el proyecto de electrificación de Iriona están todos los materiales en Ceiba hay algún problemita legal con una empresa del pasado en la ejecución pero ya estamos en capacidad de anunciar que vamos por ese proyecto ¿verdad? Finalmente Moncho Soto faltan todavía bastantes meses para que inicie ya el trabajo político ¿no va a llegar cansado a esas instancias? ya que ha comenzado ha sido el primero que públicamente ha comenzado ya con las reuniones políticas es que realmente no son reuniones políticas son reuniones de acercamiento a la base porque es un mal de los políticos tradicionales que hasta que faltan cuatro meses para las elecciones un mes entonces van ellos allá a quererle comprar la conciencia a la gente yo le digo a la gente mire los hondureños cometemos un error a veces si usted hace pacto con el diablo va a terminar en el infierno si usted el día de las elecciones llega el político y le dice que cuánto cuesta su voto y usted le dice que 500 lempiras que 1000 lempiras entonces el político usted ya le vendió el alma usted pertenece a ese político porque se vendió por una vagatela pero se vendió entonces él dice yo no tengo ninguna responsabilidad con estos tipos porque yo les compré el voto así es porque como él vendió el voto entonces él vendió su alma él vendió su alma ese político corrupto entonces ya no le queda más que aguantar porque ese lo compró entonces no siente ninguna obligación y es lo que pasa aquí en nuestros en nuestros pueblos le compran la conciencia a la gente y entonces ya no sienten ya no sienten obligación nosotros tenemos un estilo totalmente diferente sentimos este pueblo tenemos muchos proyectos yo voy a convocarlos a ustedes a una conferencia de prensa para plantearles nuestro plan de gobierno vamos así de entrada los primeros dos o tres meses vamos a emplear algo que en toda Honduras no se da y que va a ser modelo tocó y que hay que irlo haciendo en todos los municipios para que no pase lo que pase en San Pedro en Tegucigalp en Choloma en La Ceiba vamos a implementar el servicio de transporte público municipal estamos los contactos en Europa en Asia porque si hay algo que yo hice cuando fui ministro del gabinete de la presidenta es que aprendí a gestionar internacionalmente yo conozco todos los embajadores todo el cuerpo diplomático mundial que esté en Honduras lo conozco me conocen y me abren las puertas y me las abrieron y me las siguen abriendo entonces vamos a implementar el servicio de transporte público municipal con rutas dentro de la ciudad que van a comenzar en seis bitas van a terminar unas en el nuevo mercado en el nuevo punto de buses otras en el sector sur de la ciudad otras en el sector norte cubriendo el hospital cubriendo la Fabio Ochoa cubriendo las Colombia ya en el sector sur de la ciudad cubriendo los diferentes barrios el Tamarindo las Alamón Martínez todo ahí que ese va a ser un servicio que voy a explicar ¿cuántas lempiras ustedes hay acá? usted va a poder comprar un boleto por ejemplo si solo quiere de venida algo así como cinco lempiras si quiere ir y vuelta diez lempiras si quiere estar viajando todo el día usted compra un boleto de veinte lempiras y puede viajar la vez de que quiera pero usted va a subsidiar otro transporte porque las aldeas no las podemos dejar afuera vamos a poner una ruta desde Prieta hasta Tocoa y desde Quebrada de Agua hasta Tocoa para que dale a los estudiantes y a la gente de la tercera edad para ellos va a ser gratis totalmente gratis porque no es un negocio es algo que tiene que ser autosostenible autofinanciable pero que no es un negocio no están las instituciones públicas para hacer negocio pero lo vamos a implementar y así muchas ideas por ejemplo que no nos pase lo que le pasa a Seiba y el progreso que ahí no se puede transitar cuando uno va para San Pedro entonces ya vamos a ir diseñando y haciendo por etapas un anillo periférico que comience allá en el puente y que vaya a salir allá por la orilla del río salir allá adelante para que eso ayude en el futuro a descongestionar la ciudad porque en 10 años tocó estar congestionado no les puedo hablar de todos los proyectos porque a mí me gusta hablar de cómo lo vamos a hacer pero pronto vamos a convocar una conferencia de prensa para explicarles cómo vamos a hacer todo esto gracias gracias gracias